Pero yo diga mal, usted te dice bien Vamos a ver, vamos a empezar, no me vayan a fallar Si, 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 no, 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 no Si, 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 bien, bien, bien Mal, 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 mal Bien, 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 si, 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 si No, 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 no Cuando yo diga no, cuando yo diga no, te te dicen si Cuando yo diga bien, cuando yo diga bien Cuando yo diga bien, te te dicen mal Cuando yo diga mal, cuando yo diga mal Cuando yo diga mal, te te dicen bien Vamos a ver cómo empezar, no me vayas a fallar Yen, yen, yen ¡Estos son los profesores de los escuadros!